Fulgencio Ángel Oliver y Héctor Oliver y todos los Oliver hasta Atlanta, Georgia saludos cordiales de parte de los amigos de Crew Aloradio de Alguiense ya tenemos en pie el tema que nos piden de El Sombreriento ¿sale? vamos avanzando para cumplirnos el compromiso a ellos nuestros y ya saben que bailar es lo mejor, el mejor ejercicio que puede haber ¿verdad? ¡Vale! 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 ¡Vale a cortar un campeón! ¡Vale a ponerle a mi sombrero! ¡Vale a ponerle a mi sombrero! Que ella canta de un cantor Como ella canta de un cantor Como ella me soñó Como ella me soñó Como ella canta de un cantor Que ella canta de un cantor Aunque le haya hecho sueño Aunque yo ya me voy A la gente va a la gente Voy a buscarme la forma Para fin a mi garganta Voy a buscarme la forma Voy a buscarme la forma Para fin a mi garganta Para fin a mi garganta Voy a buscarme la forma Un poquito hacia la ganta Y el corazón es interesante Salud de la ronda uniforme Y también la voz de la planta ¡Voy a buscarme la forma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!